¡Altaos! ¿Está la reina adentro? Sí, pero conviene, señor, dar tiempo a la dama. Las cosas hay que hacerlas con calma. ¿A qué cosas te refieres? A todas, señor. Yo sé lo que son las mujeres. Prefieren esperar y ser deseadas. Su majestad debe ser tierno y cauteloso, pero sobre todo, no darse prisa. ¿Por qué dices eso? Porque me han ordenado que se lo diga. No se oye nada. Las mujeres, señor. Solemos desnudarnos en silencio. Entonces, ¿crees que se habrá desnudado? ¿Por qué si no? Han venido vuestras mercedes a este lugar tan incómodo. ¿Puedo verte la cara? Lo prohíbe la regla. Pero yo soy el rey. Sí, señor. Pero la regla es cosa de Dios. Eso dicen. Ya debe haber terminado, ¿no? En ese caso, señor, un último consejo. No olvide que quien le va a acompañar en el lecho es un ser de carne y hueso. Pero sobre todo, de carne. ¿Quién te dijo esas cosas? Un pajarito, señor. Adelante. De tres golpes con los nudillos. Y que haya suerte.